... ...históricamente, el cultivo de la hoja de coca... ...se ha concentrado en la región andina... ...donde apareció en el año 3000 a.C. Tras el sometimiento del imperio inca por los conquistadores españoles... ...fue prohibida y perseguida por las autoridades coloniales... ...pero los indígenas nunca dejaron de utilizarla... ...además de su valor espiritual... ...la coca es un excelente reconstituyente para vivir y trabajar... ...bajo las duras condiciones que impone la cordillera andina... ...actualmente casi 6 millones de personas... ...mastican coca en Bolivia, Perú, Argentina, Colombia y Chile. Esta planta es de los antiguos que nacieron con esta herramienta... ...es que se convirtieron con los tabaquitos para pensarnos... ...para sobrevivirnos bien tranquilamente. Dicemos al Estado colombiano... ...que no nos siga quitar esta imagen... ...no vengan a dañar estos espíritus. Para Naciones Unidas, la forma más eficaz y más sostenible... ...para abandonar los cultivos ilícitos en un país... ...es el desarrollo alternativo. ¿Por qué? Porque para las Naciones Unidas el problema de las drogas... ...no es un problema de plantas, de matas, de coca o amapola... ...es un problema de la gente... ...que siembra esas matas, que las cuida... ...que las cosecha, que las comercializa. Entonces se necesita llegar con alternativas productivas... ...para que estas familias puedan abandonar los cultivos ilícitos. La gente puede cultivar yuca, cultivar maíz, cultivar arroz, etcétera, etcétera... ...pero dado que no existe un mercado solvente para esas demandas... ...ni unos precios al productor que le permitan rivalizar... ...con los precios de los cultivos ilícitos. También es otra obería. Los diferentísimos proyectos que ha hecho Naciones Unidas... ...de desarrollo alternativo, todos han fracasado. Todos han fracasado porque no se sostienen. Se sostienen mientras Naciones Unidas esté ahí. Una vez que Naciones Unidas desaparece, esa economía alternativa cae. Nosotros calculamos que por cada euro que en Europa se consume cocaína... ...de 10 a 15 centavos llegan a los grupos armados colombianos... ...ya sea guerrilla o paramilitares. Hay una relación muy fuerte entre conflicto y cultivos ilícitos. Generalmente los narcotraficantes buscan países en guerra, en conflicto... ...para esconderse, para operar. Y los conflictos y la violencia buscan los cultivos ilícitos... ...y el narcotráfico para financiarse. El narcotráfico como crimen en contra de la humanidad... ...nosotros tenemos una posición de enfrentarlo... ...sabiendo que es un problema mundial y que nosotros solos no lo vamos a resolver... ...ni como organización ni como país, pero cumplimos y aportamos... ...con tener una posición que nosotros llamamos de deslinde categórico. En el eslabón más bajo de esa cadena, que son los agricultores... ...sí nosotros tenemos una política de recibir colaboraciones y aportes... ...y en algunos casos de cobrar impuestos a los comerciantes que entran a las zonas campesinas... ...a comprar pasta de coca, por ejemplo. Cuando los años 70, que hubiera podido ser los años de la paz... ...la guerrilla comienza a recibir los dineros del narcotráfico... ...y a su turno los paramilitares, como hijos de los ejércitos privados... ...de los narcotraficantes, se convierten en grupos organizados formales... ...en ese momento lo que se produce es como un rescalamiento de la guerra... ...por cuenta de los dineros del narcotráfico. Para las Farc, el narcotráfico no es un problema de la guerrilla. Es un fenómeno nacional, latinoamericano y mundial... ...al que se le debe hacer frente con una estrategia encabezada... ...por los países desarrollados, los primeros responsables... ...y también grandes víctimas del fenómeno. Dice la guerrilla que su lucha por permanecer al margen del narcotráfico... ...no ha sido fácil, ya que en los últimos 30 años... ...Colombia ha sido contaminada, de pies a cabeza... ...por los dineros del narcotráfico. Porque el narcotráfico está ahí, está en las zonas donde se combate... ...está en las zonas abandonadas por el Estado... ...y termina siendo una fuente de recurso. Esto para una fuente económica, para comprar armas... ...para obviamente financiar el campo de batalla propiamente tal. Un guerrillero día, semana, mes, año... ...vale un poco de dinero. En Colombia, hay una aceptación generalizada... ...de que las guerrillas obtienen beneficios... ...del proceso de conversión de la hoja de coca en pasta base. De ahí en adelante, las opiniones de hasta qué punto... ...se han involucrado en el fenómeno divergen. Pero es un hecho que, sobre todo a partir de los atentados del 11-S... ...el gobierno colombiano y el norteamericano... ...han defendido que las FARC y, en menor medida, el ELN... ...obtienen parte sustancial de sus recursos... ...como organizaciones terroristas... ...de actividades relacionadas con el narcotráfico. Si las FARC y el ELN no hubieran tenido el dinero del narcotráfico... ...en el que ya están involucrados, no solo en protección de cultivos... ...sino también en procesamiento y en distribución... ...con carteles mexicanos en su mayoría... ...pero también brasileros... ...no tendrían ni cerca la capacidad operativa que hoy tienen... ...y estoy seguro que si no fuera por el dinero del narcotráfico... ...hoy Colombia será un país en paz. El narcotráfico ha financiado buena parte de la guerrilla... ...buena parte de los paramilitares... ...y ha ayudado a corromper a la fuerza pública. Mire, yo no tengo ninguna duda... ...de que la guerrilla cobra impuestos... ...cobra extorsiones en las zonas de cultivo de coca. Llámelo como quiera, extorsión o impuestos... ...finalmente eso sale de la población. Ahora, yo no creo que la guerrilla... ...esté en capacidad para exportar la cocaína. La irrupción definitiva del narcotráfico... ...como parte involucrada directamente en la guerra... ...vino de la mano de la campaña armada... ...de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia... ...surgidas en 1997... ...y nutridas de los ejércitos privados... ...de los carteles de la droga de los 80. En su estrategia contra insurgente... ...en realidad de tierra arrasada... ...las autodefensas, comandadas en su primera etapa... ...por Carlos Castaño... ...cometieron crímenes atroces contra población civil... ...contando en algunas zonas del país... ...con la connivencia de empresarios... ...terratenientes, políticos... ...y de las fuerzas del Estado. En una espiral de violencia sin precedentes... ...las AUC llenaron de sangre Colombia... ...y dejaron un rastro de cerca de 40.000 personas asesinadas... ...y más de 6 millones y medio de hectáreas de tierra... ...arrebatadas a los campesinos. El carácter mismo de la creación de las autodefensas... ...que supuestamente se había creado para combatir... ...a la guerrilla, o sea, como una especie de contras... ...se había degenerado completamente. ¿Por qué? Porque el fenómeno creció demasiado... ...y ese fenómeno permitió que se viciara... ...en su concepción que ellos tenían... ...y se generó la entrada de muchos narcotraficantes. En Colombia ya había una guerra... ...antes de la llegada de la cruzada contra las drogas... ...una guerra colombiana. Un conflicto que tiene que ver con las tierras... ...los campesinos, los ricos y los pobres... ...la ausencia del Estado y los señores de la guerra. En los 90, las guerrillas, sobre todo las FARC... ...controlaban más de la mitad del territorio colombiano. El plan Colombia es contra el narcotráfico... ...pero la guerrilla está en las zonas de producción... ...de la hoja de coca mezclada con la población civil. Entonces, hay que hacer que guerrilla y narcotráfico sean lo mismo. Se hace una suma con letras, facilísima. Narcotráfico más terrorismo... ...narcoterrorismo. Pero el narcotráfico colombiano... ...también tiene sus propios planes... ...y combate al Estado y a la guerrilla. Tienen ejércitos y dinero, mucho dinero. Estados Unidos pide sus cabezas. Ellos prefieren una tumba en Colombia... ...que una cárcel en Estados Unidos. Es la época del terror. Compran jueces, políticos... ...y hasta cárceles. Los ejércitos privados del narcotráfico... ...también apuntan a la guerrilla. La campaña es brutal. Incursiones armadas, motosierras... ...sangre y tierra arrasada. La bandera colombiana se vuelve roja. El Estado no hace nada por detener la barbarie. Es más, los nuevos cruzados cuentan en algunos casos... ...con la connivencia de las fuerzas militares... ...porque, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. En todos los bloques se están dictando cursos... ...de a 200, de a 300 profesionales en reenterramiento... ...para que los muchachos, siempre cursos de 100, 200... ...los muchachos reclutas puedan ver el ejemplo. Una vez terminemos los cursos, vamos a mezclarlos... ...los más profesionales, los más antiguos, con usted jovencito. En 1997, Carlos Castaño logró convocar a los jefes... ...de los ejércitos de autodefensa... ...que operaban en casi todos los departamentos del país... ...y creó las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Antes, desde mediados de los 80... ...Castaño había tenido una relación cercana con Pablo Escobar... ...aunque después combatió al capo antioqueño... ...colaborando en la creación de los Pepes... ...los perseguidos por Pablo Escobar. En su momento, Castaño, cuando nosotros lo entrevistamos... ...el libro, él nos planteaba que era necesaria una negociación... ...en la que se incluyera el tema del narcotráfico. Y hay quienes plantean que parte del asesinato de Castaño... ...estuvo muy relacionada con la posibilidad de negociar y entregar... ...porque para él había otro punto muy importante... ...que era que el 11 de septiembre cambió completamente... ...el fichero de la realidad política, lo que estaba pasando... ...y él sabía que en cualquier momento... ...también iba a ser catalogado como un terrorista... ...y sabía que tenía que, de alguna manera... ...protegerse de ese tema para poder entrar en una negociación. En efecto, la solicitud de extradición de Carlos Castaño... ...y de su sucesor, Salvatore Mancuso, a los Estados Unidos... ...no se hizo esperar, y se hizo efectiva en 2002. Pero eso no impidió que en julio de 2003... ...el alto comisionado para la paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo... ...y nueve comandantes paramilitares... ...firmaran el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Iniciamos la que debe ser recta final... ...que nos conduzca de manera definitiva... ...a la desmovilización de los grupos de autodefensa en Colombia. Con ese acuerdo, se pasaban por alto sus responsabilidades... ...derivadas de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma... ...que hacían imposible dictar leyes de amnistía o indulto... ...para crímenes de guerra o lesa humanidad. Las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa... ...son el producto de una propuesta de paz... ...hecha por el presidente Álvaro Uribe Vélez... ...desde la campaña presidencial... ...la cual se fue consolidando con hechos... ...que se convirtieron en una realidad para lograr la paz... ...con estos grupos armados ilegales. Con la misma firmeza con que combato los grupos violentos... ...estoy dispuesto a poner toda la fuerza del Estado... ...para proteger a aquellos integrantes de los grupos violentos... ...que se desmovilicen. Según cifras del gobierno... ...35.000 paramilitares se acogieron a la ley. Los principales jefes de la organización... ...fueron recluidos en las cárceles de Itaúí, en Medellín... ...en Barranquilla y en La Picota, en Bogotá. Entre los recluidos en La Picota estaba este hombre... ...Francisco Javier Zuloaga Lindo... ...un narcotraficante vinculado en el pasado al cartel de Medellín... ...y a los hermanos Ochoa... ...que negoció una franquicia de las AUC... ...con el propósito de acogerse a las ventajas de reducción de penas... ...que proporcionaba la Ley de Justicia y Paz. A mí me tocaba o huir o hacer lo que hice... ...que fue pertenecer a la Organización de Autodefensas... ...Unidas de Colombia y autodefendernos. El papel mío en las autodefensas fue... ...el de operativizar algunas operaciones financieras estratégicas... ...con el único y exclusivo fin de conseguir finanzas... ...para el funcionamiento del estado antisubversivo al cual yo pertenecía. A nosotros nos ha tocado la parte del derramamiento de sangre... ...de los colombianos... ...porque el conflicto se ha retroalimentado... ...con este negocio del narcotráfico... ...y ha hecho metástasis aquí en Colombia. Todas las instituciones del estado colombiano... ...han sido permeadas en mayor o menor grado... ...por el narcotráfico, por la narcoeconomía". En 2007, la revista colombiana Semana... ...reveló escandalosas comunicaciones telefónicas... ...interceptadas a los jefes de la SAUCE... ...recluidos en La Picota e Itaúí... ...donde ordenaban asesinatos... ...y coordinaban sus negocios de narcotráfico. El 13 de mayo de 2008... ...el gobierno colombiano acusaba a los jefes de la SAUCE... ...de incumplir sus compromisos con la Ley de Justicia y Paz... ...y daba la orden de extraditar... ...a sus 14 máximos dirigentes a los Estados Unidos. Lo que pasa es que... ...el gobierno pone unas reglas de juego en la negociación... ...esas reglas de juego se rompen por parte de ellos... ...el antecedente mayor que tenía el país... ...era la burla que había hecho Pablo Escobar... ...en su entrega y en el manejo que tenía la cárcel... ...y el gobierno decide... ...que no han cumplido su compromiso... ...de no seguir en sus actividades... ...se les da una voz de alerta... ...una, dos o tres veces... ...no se cumple... ...y el presidente toma la decisión de extraditarlos. Zuluaga Lindo y Ramiro Banoy... ...fueron condenados a 21 y 24 años de prisión por narcotráfico. Fernando Murillo, don Berna... ...otro de los máximos dirigentes de la organización... ...cumple una pena de 31 años por los mismos cargos. Porque finalmente a la justicia... ...ya no les interesa el tema si mataron acá o no mataron... ...pero sí cómo traficaron. Cuando usted entrevista a un personaje de estos... ...y reconoce fácilmente que... ...mandó a asesinar mil, dos mil, tres mil, cinco mil personas... ...y no se inmuta... ...el problema que le queda a Colombia... ...es que hay una responsabilidad... ...de las atrocidades que cometieron con la población civil. En sus declaraciones desde Estados Unidos... ...los paramilitares han seguido relacionando... ...a cargos políticos del país con su accionar... ...en un nuevo escándalo conocido como parapolítica... ...que parece no tener fin. El primero de junio de 2011... ...la Cámara de Representantes colombiana... ...aprobaba la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras... ...que por primera vez en la historia del país... ...reconoce el derecho a la reparación de millones de víctimas... ...y supone la aceptación por parte del Gobierno... ...de la existencia de un conflicto armado interno... ...extremo, que fue negado sistemáticamente... ...por el anterior Gobierno de Álvaro Uribe. Colombia llevaba muchísimos años dedicada a los victimarios... ...a negociar con ellos, a pactar con ellos... ...amnistías, indultos, rebajas de penas... ...los distintos gobiernos... ...independientemente de su orientación ideológica... ...considerábamos que para llegar a la paz... ...y para desarmar a esos violentos... ...había que darles toda clase de ventajas y de beneficios... ...a ellos y a sus familias... ...y nos olvidamos de las víctimas... ...esta ley lo que pretende es que la sociedad colombiana... ...asuma que es con las víctimas y no con los victimarios... ...como se pueda alcanzar la reconciliación en este país... ...y para alcanzar la reconciliación con las víctimas... ...lo primero que tenemos que hacer es... ...dignificarlas, reconocerlas... ...y repararlas integralmente. ...ahora que te veo muchacha... ...ahí viene el coleador... ...es el Sarvay Peñalosa de los halcones... ...en papito lindo... ...lo atraviesa allí... ...costado... ...en 1961... ...se firmó la Convención Única de Estupefacientes... ...de la Organización de Naciones Unidas... ...y el prohibicionismo... ...se convirtió en paradigma mundial... ...poco después estalló la guerra de Vietnam... ...y el consumo de marihuana y heroína... ...entre los soldados norteamericanos... ...alcanzó proporciones de epidemia... ...la heroína era una amiga con quien compartir el miedo... ...el peligro... ...y el despropósito de perder la vida lejos de casa... ...quizás de tanto leer en pintadas y carteles... ...Yankies go home... ...las drogas se convencieron... ...y reembarcaron con ellos hacia un nuevo hogar... ...la primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos... ...quedó marcada en la moral y la opinión pública... ...al mismo tiempo... ...el presidente Richard Nixon... ...declaraba a las drogas ilegales... ...como el nuevo enemigo público número uno... ...españar información en la... Gracias. 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 Colombia ha visto el surgimiento de una economía en la sombra, asentada en un tráfico de drogas que incrementaban los ya altos niveles de violencia política conocidos en la República Andina. El florecimiento de esta economía ha afectado a la vida social, cultural, política y económica del país, hasta convertirse en la mayor ruptura en su historia reciente. El precio que ha pagado y sigue pagando Colombia es incalculable. Vamos a un breve corte, quédate acá en Cartago, ya volvemos por TBC.